Siempre que hay un movimiento de transformación hay como respuesta un movimiento reaccionario. Así fue en la independencia, así fue en la Reforma, así fue en la Revolución. Ahora están moralmente y políticamente derrotados. Además, como decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, eso también lo tenemos que tomar en consideración, porque estamos llevando a cabo los cambios profundos, no es poca cosa acabar con la corrupción. Y decirles a los que se sentían dueños de México, ya se acabó el saqueo, ya se acabó la robadera, ya se acabó con el influyentismo, con el bandidaje oficial, ya no hay contubernio entre el poder económico y el poder político. Ahora el gobierno representa a todos los mexicanos, no está secuestrado, no es un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, vamos a seguir adelante con la transformación del país y siempre conduciéndonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobre todo el no caer en ninguna provocación para no reprimir al pueblo, no va a haber represión.